El día de hoy, aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, nuestra Constitución vigente, vamos a participar en el acto oficial en el Teatro de la República en Querétaro. Se va a llevar a cabo la ceremonia para recordar este día histórico importante porque la Constitución del 17 recoge los anhelos del pueblo de México que luchó en la Revolución por la democracia, por la libertad, por la justicia. Es muy lamentable que en los últimos tiempos se haya dejado en el olvido estas fechas cívicas, escuelas históricas, los niños de las escuelas hasta de secundaria hablan de los puentes, pero no del por qué no asisten a la escuela un viernes, un lunes, como acaba de suceder. Y resulta que hoy, día 5 de febrero, nadie recuerda, para nosotros es un hecho histórico de gran relevancia. Por eso, anuncio que terminando el ciclo escolar actual voy a proponer reformas, cambios para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha fecha histórica, desde luego las más importantes, las trascendentes. Ahora, como ya está aprobado el actual calendario escolar, nos esperamos hasta julio, pero ya, ya, por ejemplo, la conmemoración de la independencia ya sería para el mismo día, lo mismo el 20 de noviembre, aniversario de la Revolución. Sé que esto va a generar alguna polémica, pero considero que el que no sabe de dónde viene nunca va a saber hacia dónde va. Para nosotros es fundamental la historia, que es la maestra de la vida, es fundamental el civilismo, la ética, el humanismo, sí, a eso me refiero. Y los documentos técnicos, porque ese año habían dicho que era para la convivencia familiar justamente. Vamos primero a ver lo de las fechas cívicas, para no empalmar, es una decisión. Para eso te lo arruinará, les estoy a preguntar, pues, cómo era la sparkla. Diles, diles, diles que te vas a reelegir para que se enojen, diles de que vas a rifar el avión. No, no fue el diablito, es que de veras tenemos que fortalecer nuestra memoria histórica. Es fundamental. Y hoy vamos a presentarles un programa que es importantísimo, que estamos llevando a cabo, que estamos llevando a la práctica. Desde luego, desde la Secretaría de Educación Pública con el maestro Esteban Moctezuma, que es el secretario de Educación Pública, con el apoyo del coordinador nacional de programas integrales de desarrollo que nos acompaña, Gabriel García Hernández. También nos ayuda Hacienda, la Tesorería de la Federación. Es el programa que se llama La Escuela es Nuestra, es importantísimo, es un programa fundamental en la transformación de nuestro país. Se les va a explicar en qué consiste y aprovechamos para que se dé a conocer que todos los mexicanos ciudadanos tengan la información, sepan de este programa, porque involucra en cuanto a participación a millones de padres de familia, madres, padres de familia, a maestras, maestros. Es un programa de gran trascendencia en lo educativo, en lo social, en lo democrático. Y es un programa que nos ayuda para desterrar la corrupción en lo que se destina al mejoramiento, la corrupción, la corrupción, la corrupción, la corrupción, la corrupción, la corrupción. Pero en este caso ya hay este programa que es muy importante y nos los va a explicar Esteban Moctezuma, que es el secretario de Educación. Gracias. 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 Gracias.